Los chamatos, ¿la hay lengua? 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 que te arrasca sobre la tierra y creo Dios a lo menos a su mano hay una mensaje a lo que hoy en el texto de Dios y donde dijo Dios y le dijo sean pecados y muy inscribentes llenen la tierra y soledan dominen a los que se crean a las alas del cielo y a todos los delirientes que se mueven sobre la tierra Dios Dios no lo que ha hecho y lo contó como él que se mueven sobre la tierra y lo contó como él a las alas del cielo y lo contó como él y lo contó como él y lo contó como él tu confianza en el Señor. Dichoso es el que tiene al Señor, y sigue sus caminos. Comerá del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso es el que tiene al Señor, tu confianza en el Señor. Tu mujer como vida funda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso es el que pone su confianza en el Señor. Entra al hombre o a la mujer con su bombocito allí en la casa. Y uno, luego dice, mira, toda solita. Son testimonios vivos de esa responsabilidad de un hombre y una mujer que decidieron en el mundo de todos. Y parece que, miren, desde las esferas, Dichos, para comparar este sacramento con otro tipo de propuestas. Entonces, así como, fíjense, quien se encomienda a Dios más adelante y trasciende. Por eso, podemos ver muchos señores ya con su pecho blanco y ella también, pero juntos. Y tiene un montón de historias. Entonces, anden, ustedes van a encontrar esta posibilidad juntos. juntos y lo que en la juventud se disfruta, disfrútenlo también con los años. Que Dios y mire proteja a este nuevo matrimonio bienestar. Vamos a seguir esta tarde. José David y Diana César. Ustedes han vencido aquí a encontrar el matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada me desplacionen. Están dispuestos a ser libres del matrimonio en toda su vida. Están dispuestos al recibir de Dios responsable de los santos de los hijos educados sobre la ley de la silencia. Así puede que quieran establecer que sea la matrimonio en sus manos y expresen su consentimiento del amor de Dios y de su gracia. El Señor lo firme en su bondad sin consentimiento que sea realizado y lo que Dios ha dado en mí y en nuestro Padre y en nuestro Padre y en nuestro Padre bendice señores los hijos tuyos y santificarlos entre el amor y estos anillos y estas zarras si estamos valiendo se van a llegar ¿no? Símbolos de vitalidad de Dios que le puedan dar hijos en el medio por Cristo nuestro Señor Amén entreguen los amigos y en nuestro Padre como signo de mi amor y mi fidelidad en el Padre y el Hijo y el Santo José Recibe también las candillas como signo de mi amor y mi fidelidad y nuestro Padre y el Hijo y el Santo Amén las amas un gran favor si tienen el hermanito es de peso tenemos dos tres tres ah no hay problema si son de dos pesos mejor si son de dos Gracias. 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 Señor Dios, como perroso, que desde el principio del mundo santificaste. platform. nosotros tu reino hágase su voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro paz de cada día perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen no dejes caer la tentación y líbranos de todo mal amén Libra todos los malos señores y conceda la paz en nuestros días la ciudad por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protección de todas las preocupaciones mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que viviste a tus apóstoles la paz desde el mar no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tu que viste venas por los siglos de los siglos la paz de Dios es de siempre como todos ustedes nos damos la paz la paz de Dios Todos somos invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, por favor, ponen al centro, los demás nos sentamos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, Dios y Padre nuestro, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido. Y unifica en un mismo corazón a los judíos de nuestra alianza. Y has alimentado con el mismo pan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor. Señor, estén con ustedes. Y la bendición de Dios. Todo poderoso, Padre y Espíritu Santo, les señores con ustedes, que les acompañe siempre. Amén. En nombre de Cristo, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Quienes falten para firmar, Estado Santos Vedas, la parte de atrás. Acá. Para que, paz y paz. Y que ya todo bien en la obra. Buenas tardes y éxito. Más como un joven. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.